Recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartero Con un montón de cartas a mí se dirigió Todas venían cerradas, ninguna habías leído Las regresas de todas, qué triste decepción De todas solo una venía mi dirigida En ella me decías, ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida Y dentro de tres días yo me voy a casar El día que te casaste me la pasé llorando Se estaba desangrando mi pobre corazón Y aquel montón de cartas que tú me regresaste Ahora están tiradas en un triste rincón De todas solo una venía mi dirigida En ella me decías, ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida Y dentro de tres días yo me voy a casar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video